Yo no sé si es prohibido Yo no sé si este amor es pecado, si tiene castigo Si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios Yo no sé que me aturde la vida como un torbellino Que me arrastra y me arrastra tus brazos en ciega pasión Es más fuerte que yo, que mi vida, mi querido y mis hilos Es más fuerte que todo el respeto y el miedo hacia Dios Aunque sea pecado te quiero, te quiero lo mismo Porque a veces de tanto quererte me hombro de Dios Valle plateado de luna Se enteró de mis amores Quiero ofrendarle a las flores El canto de mi montuna es mi vivir Una linda guajirita, la cosita más bonita Trigueña Es todo amor lo que reina en mi bohío Donde la quietud del río se ensueña Y al brotar la aurora sus lindos colores Matiza de encantos mi nido de amores Y al despertar a mi linda guajirita Le di un beso en su boquita Que adoro De nuevo el sol Me recuerda aquel día en su plena losanía Reclama Luego se ve a lo lejos del bohío Y una manita blanca Que me dice adiós Porque con ella se fue mi vida Ella es la causa de mi dolor Corazón mío, calla y olvida Que ella no sabe lo que es amor Porque con ella se fue mi vida Ella es la causa de mi dolor Pero la ingrata se fue con otro Esa no sabe lo que es amor Porque con ella se fue mi vida Ella es la causa de mi dolor Hoy me ha dejado el almerita Hoy ya no tengo tu dulce amor Porque con ella se fue mi vida Ella es la causa de mi dolor Corazón mío, mi cariño santo Fuiste la causa de mi dolor ¡Anda, cambio de decorado! Oye, mira, mira, no te me escondas ¿Qué te están mirando ya? Mira que tú bailas mucho, pechocho ¿Qué te están mirando ya? Toma dos cambures, dame un topocho ¿Qué te están mirando ya? Para que lo comas, que está mucho abocho ¿Qué te están mirando ya? Cabo de la guardia, siento un tiro Cabo de la guardia, siento un tiro Cabo de la guardia, siento un tiro ¡Ah! ¡Ay! ¡Me han guerrido! ¡Me han guerrido! Oye, mira, mira, no te me escondas ¿Qué te están mirando ya? Mira que tú bailas mucho, pechocho ¿Qué te están mirando ya? Toma dos cambures, dame un topocho ¿Qué te están mirando ya? Para que lo comas, que está mucho abocho ¿Qué te están mirando ya?